En 2022, la Pontificia Obra de la Santa Infancia o Infancia Misionera va a celebrar los 100 años como obra pontificia. Es bueno celebrar los aniversarios para hacer memoria de un pasado rico de gracias y de bendiciones, difundidas en el mundo por los niños y los adolescentes misioneros, pero también para reconocer hoy en día la actualidad y la validez de esta obra y de su carisma. Ser pontificia significa ser al servicio del Papa y de todas las misiones, sentirse miembro de la Iglesia Universal, hacer experiencia de esta pertenencia aún viviendo en la Iglesia local. Hoy en día la obra de la Santa Infancia está al servicio de las Iglesias particulares. Es un instrumento eficaz para educar los niños y los adolescentes al sentido de fraternidad y gratitud y de gratuidad, desarrollando una conciencia misionera universal. Muchos niños responden a las necesidades de otros niños simplemente porque, movidos por el amor que el Hijo de Dios, hecho ser niño, ha hecho presente en medio de nosotros. La naturaleza misionera de cada cristiano y, por lo tanto, de cada niño es de ir hacia el otro para llevarle la buena noticia. Todo tiene origen en el encuentro con Jesús. Si Jesús se convierte en un compañero de viaje y ocupa un puesto privilegiado en el corazón del niño, entonces sentirá la necesidad de compartir con los otros la alegría de este encuentro. La obra de la infancia misionera tiene la finalidad de hacer entrar a los niños y a los adolescentes de todo el mundo en comunión con Jesús y entre ellos mismos, convirtiéndose así en discípulos misioneros con la oración, el sacrificio y el testimonio. Los niños oran por los niños. Los niños evangelizan los niños. Los niños ayudan los niños de todo el mundo. Los niños. Los niños. Los niños. Gracias por ver el video.